Bueno, entonces, ¿me ayudan? Vamos a cambiar un poco, a ver Tú, con esa guitarra exactamente Eso, eso, eso Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto De nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contaré yo contigo De aquí hasta el final Tú, tú Serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo Seré para ti Y te voy a encargar De hacerte amar Feliz Vamos 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 Hagamos un trato Un dulce encontrar Que quiero cumplir Tú Serás para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz De hacerme feliz Y yo Seré para ti Seré para ti Y me voy a encargar De hacerte amar Venir Vamos, pueblo Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Que yo soy tu Que yo soy tu Que yo soy tu Que cuentes conmigo Que yo soy tu Contar yo contigo Que yo soy tu Seré para mí Y te vas a encargar De hacerme feliz Y yo Seré para ti Seré para mí Te voy a encargar Te voy a encargar De hacerte aún más De hacerte aún más De vivir ¡Fuerte vamos! Pagamos un trato Un dulce conmigo Un dulce conmigo Un dulce conmigo Quiero Quiero Que cuentes conmigo Contar yo contigo De hacerte aún más De hacerte aún más ¡Feliz! 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 ¡FAXLOS ¡Feliz! 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 Gracias.